¡Mirad! El más penal a los jóvenes Un momento Dice el viejo Bueno, de lo breve o bueno ¿Dónde sea bueno? Gracias Bueno, gracias a los chiquillos aquí A Oscar especialmente Por haberme incluido En parte del encuentro Y como organizador Y también a A Sara y a Luis Por haber venido Que fue una gran sorpresa Y esto No sé si poemario Pero a lo que estoy trabajando Y que ganó una mención en Rosa En un concurso de la Católica Se llama Trato de rasgar el papel Una voz de no sé dónde Oropera todo lo que toco Más tarde Vente mis huellas En las esquinas de la cáscara Deshidrata la sonrisa Aterciopelando el grito En una muesca de piel y lluvia Ahí se descomponen Las filigranas de marea Ahí mi pecho me agrieta la lengua Ahí duele De no sé qué más decir Muñeca de parto Muñeca de parto Todo futuro será letargo En tu seño fruncido Marcas, leves señales Parpadean tus mejillas Pinta, rajadas Yo seré una de ellas Esa que eriza las rodillas En jadeos Te asedian los límites Del cielo Un ojo es arrojado Sobrepasa las cámaras Salpica de otros Tus lenguas fantasmas Entre los enchufes De tu cuerpo Los dedos peligran De tanto espiar La imagen que se proyecta Sobre el regazo Muñeca de parto Eres saliva Que se pega Las palabras escurran En sonrisa maestrada Trazamos un horizonte Con cuerpos de papel Sus márgenes Borronean el amanecer Por vitrinas vacías Afiebra en el ojo Que deambula los cristales Al borde de trizarse La piel me pide disculpas Nací con un código De barra en la frente Me imprimieron En los lindes del cielo Decías Mientras refregaba Las calles Planicias de mi espalda Heriazo confinado En cubrir su locura Tus palabras Tachan los caminos En esta película Ciega y sorda Pareces otra Rasura el hueso Su reverso La noche De una pieza Se derrumba En sonrisas Son tus límites Un cielo sólido En mis uñas Moradas De un crimen Sin castigo Sin indolente humedad Esto es un Se llama Díptico Y tiene un epígrafo La piel Ya es de trapo Y empaqueta la carne Lin Uno Develar imágenes Como rito solitario Hablarte del desgarro Que mi ojo ya no ve Manchado de pliegues Preguntarme entre piernas Del gruñido acurrucado Latido de mano Que atraviesa Tu costra constreñida Al recuerdo Llamarme Ansiedad de vacío Me rasco las fotos Desmembradas orlas De rostros torcidos Los pelajes Son el simulacro De la tierra Tatuado en abecedario Tu nombre constante Brocha mis párpados Ahí Donde se rasgan los otros El vientre acechado Por trazos de silencio Confección de una mueca Que llevo en el bolsillo Al insistir en volcar el vuelo Por tu territorio A la deriva rincón Que muerde la silueta El gesto excesivo De dibujar mi familia En trozos de sábana El inasible rastro De tus sombras Que extienden Un pálido velo Como surcir Lágrimas A los instantes Ardo de otros Que no acomodo Todavía en la ceniza Así Dispersas Arañando el tejido De una noche calurosa Las voces Pliegan tu baño Florecimiento desgajado De vértebras Que traslucen El sueño De un animal extinto Jugamos a perdernos Por las fotografías Que llevaba atadas A mi cuello El nudo que es histeria Tu boca dosifica Mis palabras Salientes de una película Crispada por dedos Envenenados Del tacto tu pátina Surca el vientre Y ya no soy ese trapo Con que secamos nuestra sangre Dos La carretera desvencijada Recorta tu figura Sentado en mi costado Rejurgita tu cadencia Melodía la nostalgia Cuando están servidas Silencio sobre servilletas Allí en mis preguntas Una sordia inocencia ¿Cómo me gustaría dormir Entre tus costras? Camino troquelado La muda De espalda De noche Tu cerca Mis sueñas son lupas Próximas a la muerte ¿Por qué tatuaste el nombre En tu cielo? Años que son lenguas Recorren el manto A tientas Territorio coloreado Por los dedos De algún niño Donde el hogar Quebrado Frente Las manos Sendidas De nudos De trazo Dañarte Es cambiar De piel Tropezar Los lindes De una casa Atragantada ¿Cuándo fue la primera vez Que besaste el lodo? Retina Que ya no espera Ansiosa De escarbar Pústulas Silvanadas De rastro En la memoria Eriaza De contornos Nuestros restos A la luz De la sombra Esperarte Colgado Un pellejo O esperarte Con la garganta De la mano Un ojo Como pedazo De la noche Un párpado Como piedra Del aire Caen y recaen En la espalda Paisajes Una flecha Que madura Inscrita Tu perfil Iluminando La calle El cuerpo De un recién nacido Y para terminar Una ciudad Bastante real Tengo miedo Salir Dijo una voz Por los poros Puerta a la calle Tus pies Nos asfixia Mi dermis Desliza El ojo Por la mirada Se escribe Son rayados Sobre los muros El miedo De la voz Me pide Que me calle Que no le diga Todo el oído Sangra Oyes Las uñas Marcando el horizonte Se escuerre Por el dintel De la puerta Son brazos Aparte Son piernas Aparte Son dedos Aparte Son el cristal Las fotografías Apartadas De la cámara Bronean Las manchas Años Que no se quieren Arrogar La noche En un cartel Detrás De la noche Promueve mi marca La registran Imágenes Sobre el solefán Murmuran Sus pliegues Recuerden Dijo la espalda Salir a la calle A jugar Con guijaros Durados Romper tantas Ventanas Las lentejuelas Como sea Como sea Posible Unos cristales Sudor Maquillarán La sonografía Fosforecerán Marcas dejadas En la noche Una ciudad Empantanada En la esquina De los desedarios Gracias Hola Bueno Saludándolos Invitándolos Y esperándolos Para mañana Y pasado De centralización El día de hoy Se despide Que lo que sea Un buen fin de semana Un buen fin de semana Un buen fin de semana Así Un buen fin de semana